Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Mucho buri a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarena, luz estrella. Ay, 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 con tu estilo matalo. Ay, 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 formate un escándalo. Oh, 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 oh. Sensual, no, baby. Vamos arriba a la copa. Ajá. Sigue sexy la roba. Ajá. No importa la marca, si ella es la que le da la vida a la roba. Ajá. No hace falta la fama. Ajá. Lúcete ahora, es modelo uno, bótate. Modelo dos, bótate. Modelo tres, bótate. M-m-m-m-lúcete ahora. Muy dura, ma. Tiene la carretera paralizada. Es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos. La cosa es que con todas me quiero quedar. Por topa de esos cuerpos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao. La acera es tu pasarela, tu sentencia. Ajá. 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 Con tu estilo, matalo. Ajá. 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 Formate un escándalo. Ajá. Modelo uno, bóstate. Modelo dos, bóstate. Modelo tres, bóstate. Lúcete ahora. Modelo uno, bóstate. Modelo dos, bóstate. Modelo tres, bóstate. La acera es tu pasarela. Lúcete. Ajá. 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 Con tu estilo, matalo. Ajá. Ajá. ¡Suscríbete al canal!